Muy buenas sustentables, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir algo que nos tiene súper súper contentos y que nos tiene bastante cansados también, como pueden ver. Además que están cayendo gotitas, así que estamos todos, todos mojados, pero de todas formas estamos avanzando en esto que es súper súper importante. Hoy les quiero compartir la primera etapa de este proceso de construcción de nuestro bio estanque, que va a ser un humedal que funciona como bio filtro para nuestras aguas grises. Así que chicos, si nos quieren acompañar en este primer vídeo de esta serie sobre el bio estanque, no se pueden perder el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y bueno, como ya vieron, estuvimos avanzando acá en el bio estanque, o este humedal que nos va a servir como biofiltro para las aguas grises, y ya generamos estas plataformas, esta es la primera plataforma, esa es la segunda, y esa es la tercera. Ya sería a unos 80 centímetros de profundidad, el gran problema es que llevamos ya tres días lloviendo, de un total de nueve días al menos que el pronóstico nos dice que va a llover, incluso con tormenta incluida, así que de hecho ahora sigue lloviendo, y se nos está juntando agua acá, así que vamos a tener que intentar sacar esta agua para cortar lo más rápido posible este colchón inflable, que ya estaba pinchado y estaba malo, abrirlo y comenzar a ponerlo en esta zona, para que esto quede impermeable, le vamos a poner un par de piedras, así se mantiene en su posición y no entra el agua por debajo, y ahí vamos a ver cómo nos va. También estamos generando este montículo, donde en el futuro vamos a tener una cascada, un juego de agua, para ir a través de una bomba de agua solar, ir haciendo recircular el agua e ir oxigenándola. Entonces acá ya tenemos tres niveles, acá tenemos uno, dos, tres, y luego ya caería acá al bio estanque. Pero sigue lloviendo chicos, así que vamos a apurarnos y ver qué podemos hacer con esta lluvia, antes que esto se nos llene y ya tengamos literalmente en la piscina antes de comenzar a preparar todo. Y bueno chicos, ya llegamos al final de este vídeo, lo vamos a dejar hasta acá, porque estamos muy muy cansados y además el clima nos está acompañando. Pero nos vemos en la siguiente entrega de esta serie de vídeos sobre el bio estanque, así que chicos, por favor, si les gustó este vídeo. Dale un enorme like allá abajo. Y por favor, ayúdennos a que YouTube entienda que este vídeo es de ayuda y lo comparta más gente, dejando acá abajo un comentario con algo, o sea, con cualquier cosa. Con una carita feliz, con un corazón verde, con un dedito para arriba, con un gracias, con lo que ustedes quieran. ¿Cierto Luisa? Y si tienen a cualquier amigo al cual le pueda servir este vídeo, por favor, compártanselo y si aún no forman parte de esta linda comunidad de sustentables, acá en la cara de Luisa, vamos a dejar el botón de suscribir, así que solo tienes que pinchar ahí y activar la campanita para que no se pierda ningún aporte de nuestro canal. Y por acá te voy a dejar la lista de reflexión con todos los vídeos sobre esta nueva serie sobre el bio estanque, así que estos vídeos no te los puedes perder, sin nada más que decir, nos despedimos. Chau chau!